¿Sabes mejor que nadie? Que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó ¿Sabes la ciencia cierta que me engañaste? Aunque nadie te amara igual que yo Llena estoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo en vez de infierno Que encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borré a mí Dile al que te pregunte Que no te quise Dile que te engañaba Que fui lo peor Échame a mí la culpa De lo que pasa Cúbrete tú la espalda Con mi dolor Y allí hay el otro mundo Que en vez de infierno Encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borré a mí Y allí hay el otro mundo Y allí hay el otro mundo